Yo les contaba que de a poco están saliendo nuevos antecedentes en la prensa argentina, así que por lo menos Esteban no solamente está ganando fama en Chile, sino que también en Argentina. Estaría cumpliendo un poco lo que le dio original a la cual ingresa a él la pareja perfecta, que es poder generar pantalla para lanzar su carrera musical tanto en Chile como en Argentina. Ya. Sale a la luz Melina Pitra. Melina Pitra es una chica con la cual él tuvo una relación y que en su momento fue bien polémica porque terminó entre acusaciones de agresiones tanto verbales como físicas de parte de Esteban hacia esta chica. Ah, de parte de él hacia ella. De parte de él hacia ella. Hechos que hasta el día de hoy Esteban niega, dice que efectivamente tuvo una relación, fue una chica, pero que jamás existió violencia de su parte. Y que claro, no existen grabaciones, no existen pruebas, pero sí esta chica dice que terminaron por eso, porque existió violencia física y violencia verbal también. Ya. No solamente eso, sino que el periodista también Pablo Layuz, lo ubican, un periodista bien importante en Argentina de intrusos. Ya. Él publicó a través de su blog un episodio que habría sucedido cuando Esteban se acuerda, sale del reality Pareja Perfecta y él se va a Córdoba a ver a Vicky Beiglia, esa conversación pendiente de la cual él hablaba para terminar la relación. Pablo publica en su blog oficial que ese día él llega a la casa de Vicky Beiglia, llega a conversar y Vicky, muy lejano a lo que todo el mundo pensaba, que era que lo iba a recibir con los brazos abiertos, que lo iba a mi amor, te estoy esperando, dice que Vicky hace un escándalo de aquellos, agarra todas las cosas de Esteban Moraes, se las tira prácticamente por la ventana, le deja toda la ropa en el suelo, esto es toda la información que sale a través de Pablo Layuz en Argentina, los calzoncillos, el corales que habrá usado para algún show. A lo guardado, claro. Entonces, leopardo, todo eso se los tira y además ella llama a la policía de Córdoba para solicitar que Esteban no se acerque más a ella. O sea, una situación bastante engorrosa. Yo me comuniqué con Vicky para preguntarle, Vicky, es verdad, sale esta información en Argentina, Esteban lo niega por su parte, y Vicky dice que no se va a referir a ese tema. O sea, tampoco lo confirma, pero de alguna forma tampoco lo niega. Entonces nosotros tampoco nos refiramos más a este tema. Olvidémonos de esta persona. Dígame qué tema. A ver, ruleta.